si vamos a demostrándolo uno a otro eso es rápido con uno que sepa mayor habla con ellos y el que sí es que tiene control si no no mire lamentablemente no se va a hacer no se va a hacer entonces mantengo el orden de que se diga no se va a hacer la orden es que se va a hablar en un momento porque tú sabes que les exploten una goma y que les exploten una goma vamos a montarlo vamos a montarlo yo tampoco mire disculpe me coroné usted se hace faltísimo de la situación que está pasando ahí quiero colaborar quiero colaborar yo no me voy a exponer yo no me voy a exponer yo no me voy a exponer